¡Largaron el premio Water Level! Salen muy agrupados los competidores, trata de hacerle volantilas por el lado e intro de la pista el 3, Catanasova decididamente busca la vanguardia por el centro de la pista el 8, Juan Bigotes. Gana ubicaciones por dentro el 4, Jokudo, y por el lado e intro de la pista lo viene haciendo el 1, Bay All. Pasan la señal indicatoria de los 800 metros por el centro de la pista domina la carrera el 8, Juan Bigotes, estira 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, Bay All. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 4, Jokudo, más abierto lo viene haciendo el 10, Ricky Power, ya están en el tiro, derecho final. 600 metros por el disco, por el centro de la pista el 8, Juan Bigotes, enseña el camino, estira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Bay All. Viene ganando terreno rápidamente abierto el 10, Ricky Power por dentro del 4, Jokudo, y en larga carga viene abierto, viene atropellando el 13, Karuki. Últimos 200 metros para el disco con el 8, que enseña el camino, el 13 va resueltamente en busca del puntero, sin lucha pasa a comandar la carrera. Últimos 150 metros para el disco, el 13 no pierde más, estira ventaja sobre el 8, pocos metros para el disco, galopando con Adrián, Maximiliano, Gianetti, el 13, Karuki. Y amplia ventaja sobre el 8, Juan Bigotes, tercero al 10, Ricky Power. ¡Ey, cruzaron el disco!